Hola amigos, bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo y les traigo nueva información, nuevas noticias sobre jóvenes en acción y cómo realizar la preinscripción al preregistro. Es importante que se suscriban aquí y activen las notificaciones. Vamos a ver, después de enviar un mensaje al 85594, un mensaje de texto, ¿qué información me mandaron? Entonces, después de ingresar al 85594, le respondieron a este joven, Buenos días, señor Andrés. Si usted es estudiante del SENA, tiene ficha de inicio del año 2021 y desea registrarse en Jóvenes en Acción, por favor, diligencia el siguiente formulario y esté atento a su correo electrónico. Entonces, vamos a copiar este enlace, este fue el que le mandaron en el mensaje de texto vía celular. Y vamos a copiar ese enlace y lo vamos a abrir y vamos a llenarla en cuenta. Bueno, amigos, entonces vamos a mirar, aquí se solicitó de preregistro SENA, ¿cierto? 2021, carguen los datos para solicitud de preregistro. Entonces, vamos a mirar. Requisitos para el preregistro. Importante, ser bachillera entre 14 y 28 años y estará registrado por lo menos uno de los siguientes listados poblacionales. Programa de Familias en Acción, Prosperidad Social, graduado de bachiller, repara la superación de la pobreza extrema, SISBEN vigente con uno de los puntajes especificados conforme al área de residencia. Registro único de víctima, lista de indígenas o listas censales del ICBF. Estar estudiando en el SENA, programa de formación técnico, tecnólogo con la fecha de inicio, formación a partir de enero del 2021. Listo, entonces, si usted cumple estos requisitos, no debe contar con título profesional universitario. Le da clic aquí en siguiente y vamos a llenar todos estos datos de focalización que solicita acá. Entonces, ¿a qué grupo de población pertenece? Entonces, si pertenece SISBEN, ¿cierto? Registro de Familias en Acción, aquí llena la información. Le damos clic en siguiente, se graduó de bachiller, aquí colocan, sí, lógicamente, porque es uno de los requisitos, cuenta con título profesional. No, ¿en qué departamento está estudiando? En este caso, Antioquia. ¿Aquí en qué municipio? En la ciudad de Medellín. ¿Está matriculado en el SENA? Recuerden que debe estar matriculado en el SENA actualmente. Sí, si se encuentra matriculado en el SENA, por favor, seleccione según corresponda. Si es una formación técnica profesional, técnico SENA o tecnólogo SENA. Entonces, rectifiquen en el SOFIA Plus, por favor. Listo. Si ustedes se asoman en el SOFIA Plus, por decir a esta persona, les sale que está estudiando tecnología de desarrollo de medios gráficos. Y aquí sale nivel tecnólogo. Listo, para que les quede bien lleno el formato. Entonces, decimos que acá, tecnólogo de escena. Aquí indique el método de formación presencial y le damos clic en siguiente. Aquí nos va a pedir unos datos personales que son la tarjeta de identidad, el número de identificación, el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, fecha de nacimiento, género. Listo. Voy a llenar estos datos y le voy a dar clic en siguiente. Bueno, aquí ya tienen esta información, le voy a dar clic en siguiente. Y aquí dice datos y ubicación de contacto. O sea, el municipio, la dirección donde vive, correo electrónico, el celular principal, el alterno. ¿Sí? Bueno, entonces ya llenamos los datos de la dirección, del barrio, todo. Y aquí, donde dice datos de discapacidad y etnia, selecciona la respuesta. Si tiene alguna discapacidad física, en este caso ninguno. Si es cabeza de familia, en este caso no, porque es un joven. Si es alguna etnia, no. Y le colocamos clic en siguiente. Autorizo el envío de correos electrónicos por parte del DPS. Le digo que sí. Autorizo el envío de mensajes de texto por parte del DPS, por el Departamento de Prosperidad Social. Y dice, autorizo a Prosperidad Social a compartir mis datos de identificación personal y de contacto a las instituciones que en conjunto con Prosperidad Social trabajan en la implementación del programa de jóvenes de nación. Le digo clic en sí y le doy en enviar. Aquí ya dice, hemos recibido todos sus datos, por favor, estar atento a su contacto registrado en el cual recibirá información importante del proceso. Desde aquí, le doy clic en imprimir o obtener PDF con respuestas. Y aquí ya me salen imprimir la información que yo llené. Listo. Que ya llenaron. Entonces ya le da clic en guardar y guardan la información. Y esperan al correo electrónico al celular que les esté enviando ya la información para que sigan en la siguiente etapa del proceso. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Les recuerdo que aquellos estudiantes que están en el SENA ya pueden solicitar el preregistro. Recuerden que los canales es por mensaje de texto de la 85-594. En este momento no están respondiendo de una, pero sí te envían la información al día siguiente. O pueden insistir, por favor, en la línea 595-4410. O a través de los canales por internet. Pero les cuento que está muy congestionada la línea. Entonces, tienen que tener mucha paciencia. Así que no siendo más, les recuerdo suscribirse y activar la campanita. Muchas bendiciones para todos.